Música Bueno gente, hemos vuelto y creo que ya sé cómo se hace Tenemos que coger una de estas, de que tenga alma A ver si esta está sola Vamos a hacer una prueba, eh Vale Aunque me hayan pillado, me da lo mismo Ya tenemos uno, joder, 1500 de recompensa Vamos a pedir perdón Alto Me rindo, llévame a la cárcel No me jodas Pues gente, va a llegar a la carga partida Y encima va a quitar las armas Vamos a cargar porque no quiero ir a la mina Pero bueno, ya sabemos que funciona así Entonces vamos a ir Aquí abajo Objetos La maza Lo que tenía que hacerme es agenciarme un arco con el hechizo este Con el encantamiento este Aquí en teoría hay una Que es esa de ahí Por lo tanto, vamos a hacer que se haga de noche A ver, está el amanecer 20 horas Va a poner 20 horas 19 Para que se quede sola la tía Y entonces le podamos meter Ya está Entonces le vamos a tener aquí Vale, me han visto No, no me han visto Vale Pues ya tenemos Ya tenemos una Vamos a guardar Y vamos a buscar a la tipa esa A la que nos ha pillado antes Es que los niños Aquí había otro He visto en el vídeo que había dos Pero no me sale No es igual Igual lo que hago Es Fuera de cámara Agenciarme Un arco Que tenga para Atrapar al más Para poder hacer a distancia Que no me pillen Porque si me tengo que acercar Y darle Me van a picar A ver Donde está la tipa Ahí está Esto de la guardia No quiero estar aquí Por aquí voy a morir creo No No, 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 no Intentaba caer al agua O bueno Ni se te ocurra Vaya fail Claro, los niños no se pueden matar Voy a cogerles el alma Se puede subir Por ahí Casi por ahí Un moon A ver si está por aquí arriba Antes salía a través de las paredes Donde estaba las brúgenes Pero ahora Va a ser que no No viviré aquí Igual vive aquí la tía ¿Has oído todo ese escándalo de ahí? No es más que el cubierto del mercado Deberíamos volver al trabajo Tú Si has venido a comerciar Ve al mostrador Tienes que ir Tienes que ir Tienes que irte Tienes que ir 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 Vuelva a estar en libertad Espero que no haya Nada de cierto En todos los rumores Que oigo Sobre tu implicación En eso ¿Por dónde vivirá esta tía? A ver He intentado abrir esto Aquí nada Aquí nada Juega Vámonos Estamos jugando mucho Nos va a pillar Nos va a pillar La guardia Y la joderemos Calla niña No voy a volver a decirte Sal de aquí O llamar a los guardias Tendrías que haberme escuchado Guardia Largo Aquí has Pero esta vez se puede matar No Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí Porque No sé dónde está el resto de las armas No sé dónde está la tipa esta que habíamos detectado Que era virgen Así que lo único que se me ocurre Es coger Es igual Si voy a cargar la partida O sea que No sé si cogeré Me haré un arco Con encantamiento De atrapar armas O me pondré el per de Las armas vinculadas Que atrapen armas No lo sé Y lo que haremos será Fuera de cámara Localizar a las vírgenes Para que nos tengáis que tragar todo Que si voy a buscarla Que si aquí no está Que si no sé Entonces las cogeré Las marcaré todas Las apuntaré Y les iremos a hacer Y nada Espero que os haya gustado La semana que viene El tercer capítulo De la resurrección De la hermandad oscura Y lo dicho Ser malos Y larga vida Al rock and roll Chao Muy buenas Darmetaleros Estamos aquí Bienvenidos A un nuevo episodio De la resurrección De la hermandad oscura En skyrim Como veis Lo dejamos Y continuamos Donde lo dejamos Que frase Más rajo Y más salido Y bueno Pues vamos a ver Que nos manda Este Creo que habíamos cogido Las misiones Del segundo contrato No No Hay que hablar con este Para que no De el segundo contrato Con Stevi ¿Estoy listo Para otro contrato? De la hermandad oscura Existe un soldiante Namedo Tharston Que viaja Entre Winterhold Y Rifton Ahora Las notas aquí Dicen que es Realmente importante Para hacer que el murder De la hermandad oscura De la hermandad oscura Y no De la asesina No No se dice ¿Por qué? Seguro que hay que muer En la carretera Y clavar Un arma de renegado Cerca del cuerpo Creo que si queramos Hazte asegurado Que se ha matado En la calle Y Planez Un arma de renegado Near el cuerpo Puedes comprar Un arma de renegado De la hermandad Si no tienes Una Buenas noches Buenas noches Averna Vamos a ver ¿Qué tienes? Echa un vistazo Arco de renegado Espada de renegado Y así lo matamos Con eso Vamos a guardar Aquí está la partida Y nos vamos De viaje Entre Invernalia Y Risten ¿Cómo está? ¿Cómo va? Vale Está justo en medio Vamos a atajar por aquí Ya sé que os tengo Un poco abandonados Chicos Que estoy jugando Al Mountain Blade Una viciada Que ni os lo imagináis Que ni os lo imagináis Y tengo a Skyrim Un poco abandonado Es más Solo labro para grabar Estoy ahí Con una trampada Con el mod Del ser De los anillos Que flipáis Pero bueno Ahora lo que nos conlleva Vamos a matar A esta Vamos a equiparnos La espada El renegado Espada El renegado Y luego nos vamos a ir A la caza De vírgenes Que se me ha ocurrido Ir a los templos De las ciudades Y como allí No haya vírgenes Que en teoría Todas son monjas Nos vamos a echar Unas risas Que te cagas Se ha ido esta Estar ahí en la ciudad ¿Por qué? Joder Por menos mal Que vamos a atajar Joder mía ¿Dónde cojones está? ¿Dónde cojones estará? Es que si viajo rápido La tía avanzará Y si vamos a ese destino Y ha avanzado Yo que sé Ha recorrido Tres o cuatro pueblos más Es una tontería Pajar rápido A ver si no da tiempo A ver dónde está Primero vamos a ver A ver dónde está Bueno, está cerca ya Está cerquita A ver si vamos Tiene que estaré acercado Ahí está Oye, pero que este Tiene gritos O que este tonto Lava Es un sangre del dragón Vale, la ha paralizado Vale, ya está Clava el arma de un renegado ¿Y dónde se clava, pues? Vamos a robarle esto Joder, 40 gemas de arma 30 de arma Buah Qué chetada Carta de negocios Vamos a meter la vez La espada A ver si Vale Mira que me está pegando Sacerdote dragón Vamos 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 Vale, ya ha desaparecido Vale Este IV lo hemos hecho Vivo que ser un hombre respetable como tú Pero entonces he pegado a alguien en el brazo Me Traste en esta muerte El regalado incriminado Vivo que te stablo De buena forma Buah Seguirá un zoom Invocado a un sacerdote dragón ¿Tragón? ¿Qué tipo de religión Corace un gigante Luzardo No sé mucho De Skyrim De nada Los freaks religiosos Que vivan aquí Pero Averna Podría decirte más Vale Vamos a hablar con Averna ¿Dónde está Averna? Aquí Voy justo detrás de ti Que seáis acerca del culto al dragón Hay muchos cultos dragón de la tierra Que se viajera de las ciudades En la riqueza Para realizar varios rituales Cualmente involucrando Sacrificando a una joven A algún dragón O otro Ah Sacrificando a la joven virgen A un dragón Pero cuando los dragónes Empezaron a salir de sus Maldas de la tierra Los cultos dragón Se dividieron en dos grupos Los que lo hicieron Para divertir Seguieron Pero los dragónes Que siguen Descubriaron Y ahora Muy activos Los ocultistas Los dragón Cualquier cultos Cualquier dragón Imagino que esos cultos Están buscando A sus dios Para hacer su pido Si descubras El nombre del dragón Que el culto está Cualquier dragón Puedo decirte más Esto está tomando Un mal camino Parece que nos vamos a tener Que enfrentar A un culto Adoradores de dragones Por llamarlos De una manera Pero de momento Vamos a ir Yo que sé Vamos a ir A soledad A detectar Vírgenes Vamos a ponernos aquí ¿Qué miras? Eh, ¿quieres jugar? Dame tu alma La vieja tal es virgen No Tengo que ser Que la virgen Es una hija No creo que Podría salir De matar Una de esas No creo que Las niñas Sí que son Vírgenes Pero No me las voy a cargar A ver Sabéis A ver Si hay alguna Virgen Ven pasa Acabo de avivar El fuego Siéntate Y entra en calor Nada Que sois Todas unas zorras Aquí Todas están Desploradas Si Es que A quien se le ocurre Ir a buscar Virgenes A una taberna A ver No quiero decir Que si Una mujer No es virgen Que sea una zorra No he dicho eso Que le voy a decir En plan De aquí Habéis follado Todas Cabronas Esta Lucía No es virgen Jodo Pues si no Empiezan a follar Pronto En Skyrim Madre mía A ver A la cría Pues si eres una niña Le crecen Ante las tetas Que los dientes Como decían Los mosquines Los tíos Vamos al templo A ver si hay alguna Como no hay aquí Virgenes Va a ser un cachondeo A ver ¿Dónde está? Mira Me he dado mal Que está el virgen ¿Y qué hago? ¿La tengo que matar O qué? A ver Me he dado un hechizo Para detectarlas También puedo extraerlas A ella Y ella la señalaría A ver A ver Que me expliques Guíame Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver A ver A ver Si mantándola No tengo ni puta idea Nada O se puede absorber El alma De la virgen Esta Tendré algún hechizo No No Trae virgenes Pobre No sé Bueno, tengo una puta idea, a ver si tiene esta llave aquí, o algo. Tuvar el dolor, armonía, tronache, demora. Pues no tengo ni idea. Muy bien, ¿de qué se trata? A ver si lo hace ya. Ayuda, me está la... Yeah, you like being stabbed, don't you? Pues no sé, no tengo ni idea. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Dejadme atrepar su alma, ¿de acuerdo? Pues hazlo. Escucha, hay una virgen justo ahí. Vamos a por ella cuando esté solo para que podamos matarla más íntimamente. Dice, pues vamos a esperar. Ya me siento mejor. A ver si se dorme. Nosotros nosotras, hay una virgen cerca. Vamos a caer a su alma, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿La vas a matar o qué? Escucha, hay una virgen justo ahí. Donde esté sola. Donde esté sola. A ver... Voy justo detrás de ti. Muy bien, ¿de qué se trata? Escucha, hay una virgen justo ahí. No hay otra virgen. ¿Qué pasa? Ayuda, ¡me están atacando! Lo he hecho mal. Pero bueno Ya sé, ya sé cómo se hace Vamos a esperar a que se haga de noche Y que esté durmiendo Vamos a esperar 12 horas Creo que es así ¿Dónde está esta tía? La fiebre Me quema el cuerpo ¿Dónde está la pava? Que los dioses de vencida ¿Dónde está la tía? Ahora se me acuesta este aquí Manda huevos A ver si está en otra habitación ¿Dónde está? Joder, ¿dónde se habrá metido esta pava? Esperad una hora, a ver si aparece ¿Dónde está? Escúchame, hay una... En la dirección Ya la, ahí está Vamos a ir sola Para que podamos matar a ella más Intimamente Escúchame, hay una virgen Ahí está Vamos a ir sola Para que podamos matar a ella más Intimamente Necesito que hagas algo Muy bien Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Qué necesitas? Te doy la bienvenida, joven Joder Que la gracia de Keinar Esté contigo Esa pava Me estaba mirando Loco 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 Hiro There's a virgin nearby Trap its soul Himos Himos ¿Capturas el alma o qué pasa aquí? Pues no sé cómo se hace, voy a cortar y voy a mirar a ver cómo se hace, ahora vuelvo.